acá el equipo también nos ha venido a despedir, ellos todavía se quedan aquí porque tienen que hacer todavía mucho trabajo de campo para completar el bloque ahí estamos, ahí estamos otra vez, estamos acá con mi loco, con firme my mother, ¿qué es que me ha traído? a ver gente, ¿qué es esto? cuéntelo mamá me vinieron a traer una vainita que dice que es fuerte como el rino que te pone, ¿ves? fuerte como el rino no sé yo, pero me dijeron vaya, tome y haga la prueba vamos a ver, vamos a ver la pregunta es ¿quién lo quiere comprobar? ¿a quién lesionamos? dale, ¿cuántos engañó esto? venga, después le mandas eso, cuando tenga no, yo sí, ah bueno, mejor te damos el mismo despacito, sí más dale, de una uff, 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 uff aquí no se entra Kennedy dice acá estamos, acá estamos confirme mi José vamos a despedir ya al parcero con toda pero excelente, excelente, son ahí para todos los ahí estamos, ahí estamos, pronto van a saber más van a ir conociendo más al equipo hay mucho que hacer, crean hola, ¿cómo estás? buenas la re buena dice, saludos manitos de Neiva ¿cómo estás? Juan Castillo, un saludo saludos de Guerrero no te puedo escribir porfa, cuéntame, ¿qué necesitas? saludos de Río Ordaneta salúdame Marta, ¿qué tal? ¿cómo estás Marta? ¿eh? sí, ya no se te interesa, tiene una viscura fea, chicos excelente chuta mi hermano ¿cómo estás, hermano? hey hey, un gustazo, ñañín bueno, pues radio un gustazo, ñaño hoja mi rey ci cómo estás veis bendición bendición muchmmホ mam s mi mother marito mam mam papito ay un gusto, mi rey igual se te quiera ñaño despídaz la gente cierto ya yo ahora, luego voy a estar compartiendo la página del que se va a encargar de mi Proyecto Rescata Proyecto Rescata El Chocó, se llama entonces pendiente, ahí lo van a conocer a mi madre, ya van a saber mi madre, mi madre le dice todo el mundo acá, mi madre, porque él es una madre con todos los habitantes, creanme, es una madre este señor, mi madre, pero por si acaso, yo madre, yo madre, dejando lesionada a la gente con eso, dicen que esto es el del poder, saludos de España, saludos de Aruba, eso es el del poder, a la hora de las malas, Todo. Ese es el aire para las pistolas de gas. Es para las pistolas de airbag. También sirve. La mía. No la voy a regalar porque me la digo él. Me la pongo más tarde. Me cuidas, hermano. Esperemos que pronto esté por acá otra vez. Sí, papi. Está rebuena, papi. Chau, chau. Chau, chau, chau. Mano, que se queda porque no puede llegar a disparar ahí. Bomba. Me vas hablando para que más la pala está ahí. Sí, dale, estamos en contacto. ¿De dónde? De una. Ahí lo mando a los viejitos, entonces como que son muchachos. Amiga, ¿todo esto es lo que incautan? Pero cogen esto y no se van preso también. No. Al momento que les quitan eso, se van preso. No. ¿Dónde se van preso? No. De Ecuador. Ajá. De Cuatarrena. Ajá. Por acá estamos. Quede bacán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Salud. No. No. No... si tienes portátil lo sacamos aparte saco mi computadora? solo la computadora? claro, toda la computadora toda la gorra el teléfono también lo dejas? si, déjalo ahí el live sigue celular los bolsillos reloj llave, llavero, moneda, cinturón esta cadena también? si la gafa la gafa la gafa también la gafa dice todo lo que quiera ahí encima la chaqueta incluso de acá no no billetera 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 también? la choco ahí están, me pelaron como hacen? si me gustó mucho la rumba de la 19 que me llevaron allá con tambores trompetas todo muy bien no 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 nos pelaron atrás basta eh señores para hacer no llevo nada no llevo nada no 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 gracias gracias para que por fin para que por fin coronate no 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 gracias chau 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 saludos a la gente de México saludos a la gente de Perú confirme el manager juicio buena viejo que estés en nuestro país buen día basta la cancha señor señor no 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 solo el golet cristiano jair los hola buen día muchas gracias ya vamos a ingresar a nosotros vamos a ingresar a nosotros acá en esta fundita me toca llevar las manos son unas gorritas que compre que no caben estas bueno esta es la de la de camello la de todo un thai unos monasterios esta bonita esta bonita y me río un recuerdo del choco y la que tengo puesta y la que tengo puesta y la que tengo puesta y y y y y Bueno mi gente Vamos aquí a esperar un ratito el avión Y más tarde hacemos otro live